Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Una de las cosas más mágicas que tiene este Mercado Cervantino es encontrarnos con gente como Javier. Fíjense, Javier con 9 años empezando el oficio. Javier, no vamos a revelar la edad, pero ahora... Bueno, tengo 60 años. Javier, cuéntanos tus inicios. Bueno, pues mis inicios fueron... Mi padre era artesano, bueno, entonces empezó a hacer trabajos ahí en el rastro de santones románicos y hacíamos entonces el Quijote y Sancho Panza, que era la cuchara y el tenedor y bueno, pues lo llevábamos al rastro y allí nos los compraban y luego después los exportaban a Estados Unidos y por ahí, ¿no? Entonces, toda la producción que hacíamos nos la compraban allí. Y bueno, pues éramos cuatro hermanos y entonces pues mi padre andaba un poquillo cascado a veces y tal, de salud, ¿no? Y pues bueno, pues empecé a trabajar ahí, en esa época, por eso empecé a trabajar tan joven. Pero un trabajo que además te apasiona. Pues claro, luego después pues te apasiona. También porque mi padre era un filósofo y bueno, pues me inculcó, me enseñó un poquito a respetar la madera, los árboles, la madera tiene una vida, son seres vivos y a tratar la madera con un respeto y con un... Y entonces la comunicación aquí se trata un poco, es de la fusión del espíritu y la materia, ¿no? Entonces cuando trabajas con ese respeto, la materia, la materia te la agradece y además avanzas, avanzas y aprendes, aprendes. ¿En qué tipo de maderas trabajas tú? Porque vemos esta que es muy clarita, pero mi compañero les va a enseñar a quienes nos están viendo que tienes otras maderas mucho más oscuras, con tonos diferentes. Bueno, claro, esta madera, lo que pasa es que ahora vengo de Alemania y me encanta, o sea, nunca había trabajado, allí la llaman papel y entonces se trabaja genial y tal. Normalmente las maderas que trabajo son maderas de aquí, depende de donde esté. Ahora estoy yo en la Sierra de Gredos, allí lo que más consigo es castaño, aliso, roble y bueno, los árboles frutales son los mejores. Entonces aquí tengo de cerezo, de olmo, de aliso, de nogal. Bueno, tengo de, un poco, cuando veo un árbol que tiene un volumen así que me gusta, pues tampoco toda la madera se puede tallar. Toda la madera se talla y, Javier, cuántas veces te habrán preguntado, ves la madera y sabes lo que vas a tallar o tú tienes la idea de quiero hacer, a Miguel de Cervantes en este caso, y necesito un tronco de las dimensiones, ¿qué viene antes, la obra o la madera? Claro, bueno, primero viene la idea, lo que quieres hacer. Entonces, si realmente, cuando es un encargo, como aquí en esta feria, por ejemplo, aquí en esta feria me han dicho que querían que les hiciera un busto de Cervantes. Entonces, pues ya, para hacer un busto de Cervantes, pues evidentemente, primero tengo que mirar un bloque de las dimensiones para poderlo hacer. Luego, después, pues ya una vez que tengo el bloque, pues ahí ya lo primero que hago es visualizar, ver el tamaño que me cabe en ese bloque. Entonces, antes de empezar a trabajar, primero lo coloco, lo sitúo imaginariamente, claro, porque no hay nada, ni hay dibujo. Ya una vez que lo tengo, ya que lo he visto, y que, pues a partir de ahí, es que realmente no necesito ni dibujar. Es que, eso es, vamos a ver que mi compañero, vamos a grabarle trabajando, pero trabaja con las herramientas de siempre y con una imagen solamente, no tiene nada más. Claro, bueno, la imagen esta me la han dado ayer, porque empecé a hacerlo de cabeza, la verdad, no tenía ni esa imagen. Lo que pasa es que luego ya cuando vas avanzando un poquillo, sí que necesitas, sí que necesitas un poquito ver, pues sobre todo para el parecido, ¿sabes? Pero es que el parecido es asombroso. Claro, bueno, hombre, yo hago bustos a la gente. Yo cuando estoy por ahí, pues me encargan ahí, me vienen con las fotos de su hijo o de su padre o tal, y tengo que sacarlo, claro, que tienen que ser ellos, se tienen que parecer, porque si no, entonces no me lo encargarían. Javier, ¿cuántas horas se tarda o cuántas horas tardas en hacer un busto de estas características? Pues, horas, no sé, te puedo decir que más o menos días, pues como en tres o cuatro días un busto de este tamaño, que es mayor que de tamaño natural, pero tres días o así, en tres días puedo hacerlo. Y una vez que acabes de tallarlo, ¿cuáles son los siguientes pasos para que el busto dure eterno? Bueno, una vez que termino de tallarlo, primero que la madera esté a ser posible, lo más seca posible, porque así si el árbol iba a hacer alguna raja o raja, pues ya la tengo, ya está ahí, ya da la cara la raja, entonces al hacer la talla, pues procuro que coincida, que la raja no coincida en un sitio que sea demasiado, que estropela la talla, ¿no? Y si no, pues, bueno, sé que tarde o temprano se puede rajar un poco. Entonces, la verdad es que para eso tengo pocas soluciones, para que no se raje nada. Lo que sí que hago cuando me encargan algo, por supuesto, es dejarles mi teléfono, mi dirección, todo, y garantizarles que en caso de que se rajara, le saliera una raja o tal, que yo lo puedo solucionar, lo puedo restaurar. Javier, tantos años tallando, ¿cuál es la obra que recuerdas con más cariño? Bueno, con más cariño es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto es como los hijos, es muy difícil elegir entre uno, entre todos, ¿sabes? Porque yo en casi toda la obra me dejo mucho de mí, porque me entrego a lo que estoy haciendo. Entonces, otra cosa, por ejemplo, ¿cuál es la obra más importante que he hecho, por ejemplo, en mi vida, que llevo toda la vida trabajando? Pues lo más bonito, por ejemplo, fue cuando hice la Expo de Sevilla, el pabellón de Grecia, porque, bueno, yo tenía una idea para representar un poquito Grecia y les mandé una maqueta que era el laberinto de Creta, era un mural de 140 metros cuadrados y era el laberinto de Creta y para salir del laberinto puse filosofía, filosofía en sus letras, en griego, saben la historia del laberinto, pues bueno, entrar y tal, lo difícil es salir y tal, entonces para salir, pues la filosofía fue lo que les, a los griegos les encantó la idea esa y les gustó mucho también que hiciera el laberinto de Creta, el cómo lo resolví, porque yo lo hago ahí, que llevan una, no es pintura, es una textura, es una textura así, entonces con ese tipo de texturas, ahí hice la profundidad del laberinto y en color azul del Mediterráneo, claro, y luego las columnas, le hice los tres órdenes de la arquitectura, el lórico, jónico el corintio y en el fuste de la columna, le hice como si fuese una gramínea, lo hice así orgánico y tal, de manera que no convertía el cuadro, el mural que había detrás en un tríptico, sino que se integraba en el cuadro. Bueno, les encantó, yo sé que estuvo allí Montserrat Caballé y se volvió loca con ellos y tal, y quién ha hecho esto y tal, y que te pego y tal, la verdad es que fue, esa yo creo que ha sido lo más importante que he hecho de trabajos, porque luego ha hecho muchos trabajos importantes, pero en anonimato, o sea, realmente los han firmado otros, ¿sabes? Pues Javier, un placer que nos hayas enseñado un poquito de tu arte, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros.